Yo lo soñé y el corazón me habló de amor con emoción Si vives la magia, tíados que hacen bien Verás que el futuro sonríe también Creo en angelitos que me cuidan siempre de caer Creo en angelitos que la vida linda me hace ver Y triunfaré Yo lo soñé, yo lo soñé No fue ilusión y me ayudó en mi aflicción Y la fantasía a la oscuridad La transforma en día, en una verdad Creo en angelitos que me cuidan siempre de caer Creo en angelitos que la vida linda me hace ver Y triunfaré Yo lo soñé Yo lo soñé Y el corazón me habló de amor con emoción Si vives la magia, tíados que hacen bien Verás que el futuro sonríe también Creo en angelitos que me cuidan siempre de caer Creo en angelitos que la vida linda me hace ver Y triunfaré Y triunfaré Yo lo soñé Yo lo soñé Coño No Yo lo soñé Y